La enfermedad conocida como maldechagas es causada por la llamada chinche vesucona, que transmite un parásito llamado tripanosoma cruzi, aunque también puede contagiarse por transfusión sanguínea. Este parásito llega a entrar muchas veces porque al resecarse la materia fecal se rasca, y al rascarse entra el parásito por la sangre y va a dar a los ganglios primero y después al corazón, etc., al músculo liso, y ahí se empieza a reproducir. Investigadores del Laboratorio de Micología Básica de la Facultad de Medicina, en colaboración con la Universidad Autónoma de Morelos, desarrollaron un fungicida biológico elaborado con base en células de un hongo que es capaz de eliminar de 88 a 92% de la chinche vesucona. En los últimos años se han tratado de encontrar alternativas para matar estos insectos transmisores de enfermedades. Entonces hemos hecho diferentes experimentos en diferentes insectos, y para el triatómino, que es el insecto transmisor de la enfermedad de chagas, encontramos que el más adecuado es una cepa que nosotros tenemos de metarrhysium anisople, así se llama este hongo. Se estima que son infectadas por la enfermedad de chagas entre 15 y 17 millones de personas cada año, de las cuales mueren 50 mil. Esta enfermedad radica en las zonas rurales más pobres de América Latina. El mal de chagas es una infección de difícil tratamiento y afecta principalmente a órganos como el corazón, intestino grueso y esófago. El esfuerzo de los universitarios está encaminado a contar con una fórmula para combatir al insecto sin afectar al ser humano y a otros organismos. Para TVUNAM, Adrián Carmona.